Saludos mi gente, regresamos We are back baby Yeah, estas viendo Respawn de Gamerspot En tu plataforma de WAPA.TV Mi nombre es Jafet Marrero Y mi nombre es Benjamín Rivera Me conocen como Jafet Tiburón Y amigo Mr. Benji Rivera Puede seguir en todas las redes sociales Así mismo y también seguir a Download by Request En todas las redes sociales NoticiasDBR.com y DownloadbyRequest.com Porque ahí va a estar al día con todo lo que está Trendy a nivel de la cultura pop Y la música Oye Benji Cuarentena 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 Entonces regulo mano Mano cuarentena por casi 4 meses O 3 meses por ahí Hemos estado You know Leyendo Jugando bastante Mucho Revisitando juegos viejos Nuevos En verdad Ha sido como que El que no es gamer Se hizo gamer El que había dejado de jugar Ha querido volver a jugar ahora O sea Ha sido Un poco caos Conseguir los juegos Conseguir las consolas De todo un poco Ha sido Toda esta situación Ha sido demasiado surreal Con todo lo que ha pasado Pues en realidad Para que sepan Estamos aquí en mi estudio Pero nosotros Nos protegemos Limpiamos todo Y usamos nuestras mascarillas Pero es que Benji y yo Nos hemos tenido que ver Casi toda la cuarentena Porque además de hacer este podcast Trabajamos mucho Somos socios En verdad Con muchos proyectos Grandes Pequeños Gigantes Medianos De todo Y trabajamos juntos Hemos usado mucho Discord ¿Verdad? Mano mía Pero that's what she said Tengo que decir Hemos usado Discord Hemos usado Google Meet Zoom Skype Todo Para trabajar como que virtual Pero la realidad es que Es mejor trabajar En persona Eso a veces si nos vemos Ya Y pues estamos aquí como Cuatro pies de distancia Yeah El broad distance Exacto El broad distance Pero oye Quiero afrontarte mano Porque como bien dijiste Ahora en esta cuarentena Estábamos hablando de que pues Es que no es gamer Si es gamer Etcétera 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 Guido ¿Qué ha estado jugando? Mano pues increíblemente He estado jugando Y comprando juegos viejos Y consolas viejas Te fuiste retro Me fui retro Pero me fui tan retro Raro Y un poquito controversial Me compré un Wii U Obviamente Son los jugadores de Wii U Ahora mismo Wow Tan poquito que son Este No, no, no Pero hear me out Hear me out Mira El Switch ahora mismo Es excelente Consola El Wii U No es Eso se puede decir Lo sabemos Yeah Pero lo que el Wii U Tiene Que el Switch no tiene Es que Tiene una librería De virtual console Ok Como tal de jugar juegos retro Más grande que el Switch Puedo jugar Puedo jugar el juego de Game Boy En el Wii U Ya entiendo Y automáticamente Estoy ahora mismo jugando Metroid Zero Mission Que ahora mismo Metroid Este es un mega fan Mira Esa figura Claramente Yo lo traje El lo trajo para acá Mega fan Pues super Mira yo en verdad He seguido jugando Apex Porque ha tirado Nuevo Season Con esto del Todos los días Apex No todos los días Pero la gran mayoría Porque Algo bueno que han hecho Los juegos Que saben que son Más online Es que saben que El jugador está en su casa Que ahora está Un poco normalizándose ¿Verdad? Pero antes Nadie estaba trabajando Ni nada Así que Están manteniendo Como que el contenido Están jugando Pero el más que me encantó Jugar En la cuarentena Fue Man Eater Uf Claro Perfecto para ti Tan brutal Tú eres un tiburón Literalmente un tiburón Como si fuera Grand Theft Auto GTA Y un mundo abierto Y tú eres Cobrando a venganza Que un cazador Mató a tu mamá Te sacó a ti De la barriga De tu mamá Tú le comiste el brazo Y empiezas bien pequeño Como un tiburón Como de tres pies Eres un Un bull shark Y llega al nivel De un megalodón Pero que bota rayos Por los fins Y ha visto cosas ahí Raras en internet Que se comete un mutante Ahí Se muta En verdad Es un viaje Tiene cosas bien reales Y cosas bien viajes Como esta Pero estuvo super cool La historia es como Diez horas de historia Algo así Pero yo hice todo Yo hice todo 6 missions Hice todo O sea O sea que todos los juegos Estuvo brutal Los compré para computadoras Fue mi primer juego Full PC Stream Gaming Y cuando salió Yo escuché que era bien baratito Que te salió a ti Lo que pasó fue que Había un especial De Epic Store De abrir la cuenta Era un revolú Que no me acuerdo bien El punto es que me salieron Cinco dólares Nice Cinco dólares Porque yo había pagado 15 En vez de 40 Que era lo que estaba Y después me volvieron Diez Y me quedé Cinco pesos Brutal Ahora que me acuerdo Durante la cuarentena Yo me construí una PC también Ah es verdad Te construí una PC Yeah man Ahora estoy con En el PC Master Race Aparentemente Ya por fin Yo leí upgrade a mi PC En la cuarentena Ah sí Yo tenía una PC Yo tengo una Yo era Mac Ahora pues PC Ahora Y mano Una bestia Es otra cosa Es otro mundo Y la realidad es que Ahora entiendo Cuando todos los gamers Hardcore se dicen Cuando tú pasas a PC Vas a entender Y en verdad No especialmente ahora Que pasó el Steam Summer Sale Y hay muchas cosas tan baratas Tan bien Exacto Es digital Es más fácil Esa es la que hay Pero en realidad Lo que ha pasado bueno Como dije ahorita Es que Estas compañías Saben que todo el mundo Está en sus casas Saben que todo el mundo Está jugando Así que Hay muchos juegos todavía A punto de salir buenísimos Que Que Nos queda esta mitad de año Que va a estar Eh Muy ¿Cómo te digo? Variada Con la cantidad de juegos Que tenemos Que van a salir Oh ya Yo sé que con todo este Reblu Muchas cosas han sido Delayed así Atrasado Pero Como que no Había oportunidad para Otros juegos Como que van a salir Claro A mí es que todavía No sé si es que lo han atrasado ¿Verdad? No creo Porque todavía no han anunciado Un atraso Pero sí que nos han dado Más updates El último update fue la semana pasada Si no me equivoco Es un juego que yo sé Que la mayoría de la gente Que está viendo ahora No sabe que va a salir Yo creo que yo sé también Samurai Jack Claro Samurai Jack El que no sabe que es Samurai Jack Lo están viendo en pantalla Esto era una serie De Cartoon Network Hace mucho tiempo atrás Y terminó siendo Adulzín Su último season Creo que fue el año pasado O antipasado Algo así fue Creo que fue ya Exacto Pero básicamente Básicamente anuncian el juego Es como un Open World O un Es un Action RPG Es un Action RPG Yo creo que es Que tiene elementos RPG Sí Tiene elementos RPG Pero también tiene Para mí es un juego lineal Que te da la impresión De que es un mundo abierto Pero no lo es Pero básicamente Viene para todas las consolas Viene para PlayStation PC Perdón PlayStation Xbox Y Nintendo Switch Viene para las cuatro consolas Todo Así que Va a estar súper brutal Yo como fan De la serie Como niño Nostalgia Como estabas diciendo tú Lo quiero jugar Todavía estoy en duda Para qué consola Lo voy a comprar Si lo compro en PC Si lo compro en Play Si lo compro en Switch Para poder tenerlo por ahí No sé Todo dependerá Si no creo que gráficamente Porque como es cartoony No creo que gráficamente Hay una diferencia Entre el Switch y Para que corra mejor Frame rate wise Así Claro Yo creo que PC Bueno PS4 Pro Si tiene eso Creo que corre bien Pues ese juego Que yo estoy esperando Que salga Ahora hay muchos más Pero ese es como que el más ¿Cuál es el más que tú estás esperando? Pero bueno Todavía no tiene fecha Ese juego todavía Todavía no tiene fecha Ellos dicen Summer 2020 Pero Summer puede acabarse En agosto Ya Principio de septiembre Llevan con ese Summer 2020 Desde que lo anunciaron Y siguen haciendo conferencias Y lo siguen anunciando Y todavía no hay fecha Y siguen Summer 2020 Summer 2020 Summer 2020 Pero vamos a ver Estoy loco porque llegué Zumba ¿Cuál tú estás esperando? Mano Ahora sí Estoy esperando Tony Hawk Pro Skater Mano Tony Hawk Ahora que lo anunciaron Ambos compramos Separamos Perdón El Special Edition Sí mano Vamos a correr esa patineta Bueno Yo estoy intentado en correrlo Pero es como que Mano Es que también Hay que ver como llega Si una buena calidad de patineta También Sí Pues si se da un pedón Es moli Y se acabó Como que Ah mano Pero ese juego El juego nuevo de Crash Bandicoot 4 Ok Sí También está excelente Óyame Todo el mundo está esperando Cyberpunk 2077 También Que siguen atrasándolo Sigan atrasándolo Creo que la tercera película Lo atrasaron ya Este Pero cacho No olvídate Que siguen trabajando Con él Para seguir perfeccionando Ese juego Tiene demasiados detalles Ese juego Sí Es un juego Demasiado grande También Que cuánto pesa Cuando se lo quiere Baja el digital Gente dice Hasta gente que están jugando Ahora mismo Los journalists Este Dice que es bien overwhelming De tantas cosas que hay De tantas cosas que tiene Dicen En verdad Es imposible que tú hagas El mismo run Una vez O sea Más de Más de Múltiples veces Aunque No va a ser lo mismo Super Pero eso que estoy diciéndote Como que hay tantos juegos Que van a salir este año Variados Porque Por ejemplo Que yo estoy esperando Que sale esta misma semana Es Ghost of Tsushima Lo dije bien ¿Verdad? Tsushima Digo Tsushima Pero es Tsushima Todo me dice Tsushima Hasta que salió Y por fin lo dijeron Ghost of Tsushima Tsushima Es Assassin's Creed En Japón feudal Yes En verdad Es súper brutal Es un juego exclusivo Para Playstation ¿Verdad? No puedes jugar En ninguna otra consola Es el último exclusivo De Playstation 4 Que va a salir En esta generación Que está brutal Porque en verdad Ellos Fue como que corrido De las Osbos Fue no hace más de un mes Sí Que todavía estoy esperando By the way ¿Qué pasó? Amazon No me lo ha traído Yo lo problemé Lo problemé Hace meses atrás Y todavía no me ha llegado Es que Amazon Con esto del COVID Y el mundo Está bien atrasado Yo mismo a veces Tengo miedo De pedir por Amazon Antes que Amazon Era mi go-to rápido Ahora es como que Hago la fila Voy aquí a una tienda Y hago la fila O que salga más caro Pero lo tengo ya Y no tengo que esperar tanto Estoy en esa pelea Pero hay que entender Que ahora me encuentro Todo lo que está pasando Pues claro Está afuera de sus manos Está afuera de sus manos Sí O sea, está brutal Pero, o sea Se tiraron Last of Us Que es exclusivo Y entonces ya tenemos Ghost of Tsushima Yo creo que Este juego Espero, ¿verdad? Que tenga por lo menos Sus 40 horas de historia De lo que veo De lo que enseñaron En el último Series Play Es bastante intenso Y es bastante abierto También Exacto Ese sí que es un mundo abierto Exagerado Y algo que a mí me gustó Que yo vi Que pensé en ti, ¿verdad? Porque tú eres artista gráfico Es el Black and White Luego, sí Ellos enseñaron En el Series Play Que hay un feature Entiendo que puede activarlo Desde que empieza el juego Que lo voy a probar Al principio Yo espero jugarlo Maybe Either jugar El juego El juego Normal O el juego Por segunda vez Y lo juego En esa versión Blanco y negro Al estilo De las películas Viejas japonesas De Samurai Con esa misma estética Yes ¿Verdad? Va a estar brutal Va a estar brutal Porque siempre Samurai ha sido Uno de los Estilos favoritos De todo el mundo Y ahora ser un Samurai Oficial Creo que va a cambiar Porque hay otros juegos Que han Parecido Es más Ahora que pensándolo bien Que yo sé que vamos a tocar Ese tema de Ahorita Pero este juego Que es lo que tú Has estado pidiendo Un Assassin's Creed Assassin's Creed Exactamente En Samurai Japón Y no lo han hecho todavía Y sabes que Lo hicimos Y lo tenemos Vamos a tenerlo Sí, pero lo brutal Es que Como es Assassin's Esa gente lo que va a hacer Es como que Ok, cool Cuando yo tire el mío Vamos a hablar ¿Me entiendes? Como que ya yo vi Lo que tú hiciste Yo lo voy a mejorar El tiempo de ira El tiempo de ira Entonces después de eso Viene Paper Mario Paper Mario And The Origami King Ese va a estar gufiado Es un juego Que trae una experiencia linda O sea, es un juego Que lógicamente Tiene su nivel de dificultad ¿Verdad? Y que tiene su nivel competitivo Por así decirlo O sea, que tienes que concentrarte En lo que tienes que hacer Que tienes que hacer Perdón Para terminarlo Pero es un juego Que se ve lindo Te lo disfrutas La música es buena Bueno, la música es excelente Y esos son los juegos de Mario Mario O sea, tú no puedes Irte mal Si compras un juego de Mario Siempre vas a apostar bien Y es un juego Que es un juego familiar O sea, si tienes un hijo Y quieres sentarte Y digamos No entiendes bien el juego Yo creo que todo adulto Ahora mismo con hijo Sabe que es Mario Sí Lo jugaron alguna vez en su vida O lo vieron alguna vez en su vida O sea, sentarte a jugar Este es un nuevo juego Que es como en papel origami Por eso es que se llama así Se convierte en todo en origami Así que vieron un villano Y convierte el mundo de papel normal En papel origami Brutal Y pues ahora Mario Tiene que salvar todo Y poner todo en balance En papel de nuevo Y saludamos ahí a mi perra Kofi Que está ladrando Y se escuchó clarísimo Kofi Kofi Y está janguiendo Pero eso es otro juego Después de eso Estamos esperando el juego más brutal Que va a salir este frikin año Para mí Oh Dios Star Wars Squadron Star Wars Squadron Estamos hablando del juego Que todo fanático de Star Wars Estaba pidiendo Ok Tú sentarte en una nave Un X-Wing O lo que sea Cualquier nave que quieras pilotear Y enfrentarte a otras personas Y lo primero que yo estaba pendiente Cuando anunció Yo le escribo a Benji Y le digo Benji Yo espero que sea compatible Con un joystick Que yo pueda jugarlo Como si estuviera guiando Un avión de verdad Y rápido alguien Los tíos empezaron a escribirlo Y vino alguien de allá Y dijo Mira Si para PC Solo para PC No PS4 también Dijeron PS4 Yo había leído solo para PC Bueno Yo leí PS4 y PC Lo que tienen Los consolas que tienen compatibilidad Con ese tipo de Control Y pues ellos tienen eso Pero tenemos un plan bien loco Benji y yo Que vamos a hacer cuando salga ese juego Ya que tú veas Y pero vienen otros juegos más Pero antes de hablar de otros juegos Quiero hablar porque Sé que pasó durante esta cuarentena Y no teníamos el Respawn de GameSpot todavía Eh Quedó Quedó bien mal Ahí está Pues Es Station 5 Y Xbox Series 6 Men Si mano Me recordaste de otro tema Pero ya vimos Cogemos ese también Pues mano Si Este Vamos a hablar sobre eso PS5 Anunciaron el PS5 Por fin Que muchachos Están esperando Y se parece como un pingüino Bien vestidito O Con su cámara O se parece como Me router mío de mi casa Las dos maneras me gustó La comparación se ve bien Se ve sexy Viene Lógicamente Playstation Esa es la comparación Que podemos hacer De Playstation y Xbox Es Iphone y Android Tú sabes En cuestión de gusto A la gente le gusta Android A la gente le gusta iPhone A la gente le gusta Play A la gente le gusta Xbox Pero Cada uno tiene sus pros Exacto Ahora mismo El pro sobre Playstation Es que tiene más juegos exclusivos De historia Claramente Que a todo el mundo le gusta Pero Xbox tiene su nueva conferencia Al final de este mes de julio De julio 23 Que es donde Prometieron presentar Nuevos títulos exclusivos De ellos Que pues Esperamos que sean Unos que sean Lo que llamamos System Seller Que es que te haga Comprar la consola Porque quieres jugar ese juego Exacto Que no sea solamente Solo Halo Infinite Exactamente Eso está cool Y yo creo que Aquí es la primera vez Que va a verme con un Xbox Si viene Halo Infinite Y promete O sea Que yo lo que vea Me convenza Me compro un Xbox Pero en realidad Estoy pensando ¿Sabes por qué? Porque yo tengo PC Y ahora PC Con los Game Pass Y todo esto La mayoría de los juegos de Xbox Puedes jugar en PC Exacto Yo creo que ellos están Más enfocados En su infraestructura De su ecosistema De que tú entres En su ecosistema De su servicio Como el Xbox Game Pass Realmente Xbox Live Que es excelente online Que tiene Y ahora mismo Sí, tú puedes jugar Los juegos exclusivos De Microsoft Usando tu PC O en tu Xbox Pero hay algo Que me preocupa O todavía no encaja En mi mente Sobre la reto Compatibilidad En Play Bueno Bueno Comparando con Xbox Es más fácil Porque ellos hicieron Un buen Engineering Termino de Pasando de cada Generación a generación Y que se quede consistente Y pueden leerlo Es más sencillo Simplemente ponen el disco Y bajan un update Y puedes jugar Ya Ahora Playstation Este Solamente han dicho Oficialmente Que solamente Con una cantidad Más de mil Juegos o más Que van a correr En el PS5 Que son los juegos De PS4 O sea No de Play 3 Ni 2 Ni 1 Es de PS4 Más de mil En disco físico Eso es lo que se entiende Que funciona Solamente con el PS5 Y haya visto Un leak Que no puede significar mucho Como puede significar un montón Mara mía Por el cantazo Es de Una patente Que Playstation Registró en Japón Sí Que para ver Patentes No son oficial Ni nada No tanto como rumor Pero somos Como vemos a Sony Como investigando cosas Exacto Que están haciendo En su R&D So Es interesante lo que está ¿Qué dice? Básicamente es que Es como una nube Es que funciona Que tú conectas El disco Ponle que yo tenga aquí El disco de Playstation 2 Por si tú en ejemplo Lo conectes Eso me crea Como una consola virtual Donde lo registra O me lo guarda La licencia la tengo yo Porque tengo el disco Y ahí lo puedo jugar So que necesito el físico Para ponerlo Eso es lo que sale En el dibujo Porque básicamente Está en japonés Yo no sé de japonés Un dibujo Que te explica Como que el disco Lo pongo aquí La nube Lo juego So que eso es lo que se entiende Que supuestamente Va a ser mejor Que Playstation Now Yo sé que eso es Un tipo cloud Pero ahora mismo Sony está colaborando Con Microsoft Con su sistema Azure Que es su sistema de cloud Que ahora mismo Que están usando Mismo Microsoft Con xCloud Que eso es lo que está brutal Tú que te pasas defendiendo A Xbox Y peleando con la gente Play y viceversa Oye Esta gente trabaja en conjunto Para traernos una mejor experiencia Sí, ahora mismo Tú ves todas estas compañías Colaborando juntos Especialmente con el crossplay Ahora con eso Todo el mundo está junto Oye Y antes de cambiar el tema Tú sabes Ahora que lo pienso Que hubo un rumor Que me haría comprarme Un Xbox Si o sí Si compran La franquicia Del Warner Brothers De los juegos de Batman Pues yo sé que ahora mismo AT&T quiere vender Su Warner Brothers Game Interactive Exacto Este Que es raro Porque están haciendo eso Porque le va bien A ellos le va bien Que le va bien Con Mortal Kombat Especialmente Mortal Kombat Con los Legos Juegos de Lego Los Legos están bien No sé No sé Pero ya Xbox está interesado En adquirir a ellos Exacto Y en verdad Yo prefiero que sean ellos Y lo necesitan Si me lo son ellos En vez Porque yo sé que también Está Take 2 Interactive Que son los creadores Que hacen GTA También están interesados En también comprarlo Pero yo prefiero que sea Xbox Bueno vamos a ver qué pasa Oye Benji Otra cosa que pasó En el domingo pasado Fue que Ya cuéntame Ubisoft Adaptándose A su COVID-19 ¿Verdad? Ajá Como todos Nintendo Direct Lleva ¿Cuánto tiempo? Años 2008 O menos Es como su conferencia virtual Que mucha gente se quejó Que cuando empezaron a hacer eso Yo creo que fue el año pasado Que State of Play empieza Que es con el Iron Man VR ¿Me acuerdo? Ajá Xbox tiene sus showcase O lo que sea que yo le llame Y ahora todo el mundo Está haciendo lo que Nintendo Hizo ese año Y yo digo que Nintendo Siempre estaba unos pasos adelante Obligado EA Play Tiene su conferencia Y tenemos a Ubisoft Forward Ya Que es la conferencia Ubisoft virtual Y anunciaron una De su franquicia más grande Que es Assassin's Creed Ya sabíamos que se llamaba Valhalla Y sabíamos de qué se trataba De qué época Que es lo más importante Estos juegos de historia Siempre están pendientes A Dónde están ubicados Es lo que la gente Quiere estar pendiente Y Sabemos que está En la época vikingo Valhalla Y anunciaron que va a salir En noviembre 17 Lo brutal de este juego Es que Yo me acuerdo Haber comprado Origins El Special Edition Que salió En 2017 Ajá Pero aquí en Puerto Rico Pasó el Buracán María No me llega Me llega un mes después Cuando me llega un mes después Lo jugué Pero ese mismo año Sacan O sea El 2018 Perdón Después de ese año El 2018 Sacan Para la misma fecha Que siempre es septiembre Octubre Por ahí Sacan Assassin's Creed Odyssey Que sí lo tengo Ahí se fue Para la época De los Espartanos Grecia La 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 Ya Que fue un año después Y era como que Loco Dame break ¿Me entienden? Todavía estoy disfrutándome El otro título Porque son juegos que Tienes 40 horas fácil De historia Más todos los Signations Y todas las cosas Que puedes recolectar Por ahí Sí, fácil Pues Entonces tampoco leíste Mucho break Que eso es lo que pasa Con los juegos de deporte A la Developers Y la gente que está Creando el juego Hacer un cambio No tienen break O sea Ya tienes que hacerlo Está la que hay Zumba a lo rápido Que llegó el año Y pues como yo El otro lo jugué después No lo jugué cuando salió Porque estaba como Chicos ya me sacaste otro Déjame disfrutarme este Y no lo jugué mucho Lo jugué después Pero ya van dos años Y ahora viene Valhalla Noviembre 17 ¿Qué viste en el trailer Que te gustó? Mano Los barcos Los barcos Brutal Black Flag es mi juego favorito De De Assassin's Creed Y yo sé que Cada rap Tú lo mencionas Black Flag es el mejor Lo amo Para mí Assassin's Creed Pero en el término De la historia Y me encanta el 3 El 3 es que la historia De la no se puede negar Y eso es lo brutal De estos juegos Assassin's Creed Siempre ha sido buenísimo En su historia Incluso Oye Me gradué Bachillerato Psicología Bro Felicidades High five Pero social Virtual Virtual No tuve graduación Claro física ni nada Pero como quieras Sinceramente No me importaba No me importaba Ni nada Tú que terminaste Y yo termine El vierte de eso Pero Y en una de mis tesis De mi clase de investigación Yo utilizaba El juego Assassin's Creed Como referencia Para poder hacer un junte Entre la educación Y los videojuegos Rápido Porque por ejemplo Un niño ahora aprende ¿Dónde? ¿Youtube? Ya Busca cualquier cosa Un tutorial Lo aprendió Y lo sabe hacer ya Fácil Pues yo digo que la educación Se ha quedado atrás Era mi tesis ¿Verdad? Mi hipótesis Y que necesitaban adaptarse Y una manera de adaptarse Era utilizando los videojuegos Como método ¿Por qué? Porque un videojuego El niño se cuelga un examen Se frustró, lloró No quiero saber más Mami La maestra la tiene conmigo El maestro lo tiene conmigo Lo que sea Pero un juego Cuando pierden Fortnite O cuando pierden cualquier otro juego Busca en YouTube O en otras fuentes Cómo aprender Para mejorar Y pasar el nivel Muy bien O sea Su sistema De recompensa Funciona diferente O sea Ellos dicen Wow perdí Que hice mal Dejame mejorar Wow me colgué Soy un bruto No sé estudiar Nada Pero yo quería ver ese junte Y hacerse creer de los juegos Que son más accurate Más certeros Con la historia Con los lugares Claro Assassin's Creed Ya hemos visto que se ha ido un poco Con la mitología ¿Verdad? Y ahí que si Bestias Y animales raros Interesante Ellos le aplican en sus DLCs No como en la historia regular Exactamente Exactamente El juego pasado año Era Medusa Ajá Que era la mitología Medusa Que se yo Y Atlantis También Y Atlantis Es verdad Es verdad Y Atlantis Pero lo que está brutal con esto Es que estos juegos Eh Assassin's Creed Como hablamos Son buenas 40 horas Los 6 missions Te metiste a 100 horas Yeah Más Añadieron desde Odyssey Y Anorish tenía una parte Pero en Odyssey fue Donde la perfeccionaron Que una parte como Olvídate el juego Olvídate las cosas Conoce como era el lugar Es como un museo Ajá Museo virtual Virtual Conócelo y aprende Y está súper brutal Porque Una de las partes De investigaciones Que se han hecho En otras universidades Allá afuera Es que Le ponían al niño Y le preguntaban De Egipto De Grecia Y sabían por el juego No porque cogieron Un libro de historia Y lo leyeron So que A mí cuando vi el trailer Me encantó Todos estos detalles Que pude ver Mezcla de diferentes juegos juntos Pude ver los barcos De Black Flag Me encantó la parte Cuando ibas como a Conquer ¿Verdad? Entrar a una ciudad Que estaban todos Como las murallas Los arqueros Y tú tienes que entrar De estilo Los The Rings Tú sabes Que es interesante Porque yo sé que Origins y Odyssey Tienen su parte De Assassin Pero aquí es como Que está volviendo Para atrás En sus roots De Assassin Encapuchado Escondido Exacto Infiltrando poco a poco Eso me gusta Que está como que Volviendo Y la otra cosa Que nos mostraron En este El domingo pasado Fue que Que me encantó Es las diferentes armas Que puedes utilizar Luego yo vi Algo Una combinación Exagerada Oye Hay dos escudos Tú con dos escudos Empujando gente Por ahí Eso no sería Como un poquito bro Porque nadie te puede dar Exacto Eso cubre y da Pero está súper cool Vi que Las modificaciones ¿Verdad? El modo RPG Que como lo ves ¿Verdad? Que puedes modificar Tu arma Tu vestimenta Todo eso Assassin's Creed Siempre lo he tenido Pero me gustó Que hay más variedad De armas Esta vez Me acuerdo que Flaxi tenía variedad De pistolas De espadas Y eso Pero aquí vimos Como estamos En la época Vikingos Vimos Hasta martillo Como de Thor Yo vi Está súper brutal Noviembre 17 Este juego va a salir Para todas las consolas ¿Habían dicho algo? Que si lo comprabas Para Play 4 Pues eso no estoy seguro Pero de lo que veo Otros Otros compañeros Están haciendo Con sus juegos No que vienen ahora Que están haciendo Smart Delivery Que es Xbox Yo sé que Playstation no tiene nombre Pero antes se decía Crossby Si lo compran en una Tienen la otra versión Gratis Ok Pero de lo que entiendo Se supone que sí Que tenga Compra la versión De PS4 Y tiene una versión Mucho mejor De Assassin's Creed Valhalla En PS5 o Xbox Súper Súper Y otra cosa que anunciaron Además de Assassin's Creed Ya saben que sale Noviembre 17 Está súper brutal Es que Yo te había llamado Y te dije Baja esto Baja esto Porque en esta cuarentena Montate tu PC Oh ya Lo monté Y está bestial Y traté de bajarlo Pero no No me salió Pero ahora Está disponible Exacto Estamos hablando de Hyperspace Que es el Battle Royale De la gente de Ubisoft Es un juego que Free to Play Ahora ellos entran Yo creo que va a haber Un Battle Royale Entre todas las compañías Porque todos están Haciendo Super Battle Royale Y ahí dice En el clavo Para mí Yo jugué Hyperspace Vi la diferencia Que había en el juego Es un juego Súper fast paced Súper rápido Oh wow Incluso lo encontré Más rápido que Apex Y Apex es rápido Porque aquí hay como Que más brincos De lado a lado En esa parte Se parece más A Overwatch Ok En el revolución De las pistolas De los brincos De los specials Para eliminar A un contrincante No es tan fácil Tienes que darle Mucho daño O sea Darle mucho cantazo Para que pueda eliminarlo Me gustó Que en vez de un círculo Es como Como estar en un mundo virtual Porque esa es la historia Que estás en un mundo virtual Peleando En vez de un círculo Es que se pixelea El área Termina Tiene que se pixelea Secciones Sí Porque se va diciendo Tú ahora tienes que moverte Más como que el círculo Igual que esto Va cerrando Pero en vez de una tormenta Como Fortnite O de una línea Como Apex Ahí rara Pues eso Básicamente se pixelea Los edificios se caen Si tú dices un edificio parado Arriba Se pixeleó Y te caíste Para abajo O sea que está súper cool Esa parte Porque es algo diferente Pero Ahora mismo están Beta Para PC Los que tengan PC Los que pueden bajar Tienen que bajar Y lo pueden bajar El juego ahí Pero lo que pasa Es que lo jugué Y jugué en teclado También Que es complicado Jugar un shooter Así de rápido En teclado Yo que no estoy Acostumbrado tanto a eso De uno Cuando tú tienes años Jugando con PSOE Y después tú pasas Para esa transición a PC Es bien weird Tarda Pero en verdad FPS en computadora Es súper chévere Es súper chévere Exacto Pero Lo sentí como que Cool Pero no me trajiste algo Que fuera Wow ¿Entiendes? Otra cosa bufía Es que cuando bajan En vez de bajar Cayendo de un paracaídas De un avión O lo que sea Bajan un pod Como Boku Como Dragon Ball Bajan un pod así Y el pod se abre Y ahí entonces Pelea Yo vi cositas cool De que en ese juego Tú puedas como que Conseguir la pistola Y si consigues la misma pistola Hace un upgrade A la pistola Básicamente En los demás juegos De Battle Royale Como Fortnite O Apex Es que coges una pistola Y incluso Bocas los Duty Warzone Coge una pistola O blanca O dorada O violeta Y esos son los niveles Aquí no las coges así La puedes coger así ya Pero si coges la misma pistola Tú mismo le das un upgrade Y lo sigues subiendo Hasta que llegue a dorado Que es el más alto Sí porque yo sé que Huevo en Apex Y siempre quiero otra pistola Y es la misma Es la misma Pero aquí podemos resolver Esa cosa Eso es algo nuevo Eso es algo Sí algo nuevo Que sea como Hablamos aquella vez Como que System Seller Algo que me diga Tengo que bajar Uplay para jugar esto Está un poco difícil Pero vamos a ver Otra cosa que anunciaron Que yo sé que esto Tiene un fanbase brutal Es Far Cry Oh sí Far Cry ¿Qué? Giancarlo Esposito Yeah Pero mano Este Si usted viene el trailer Y sale ¿Cómo se llama? Giancarlo Esposito Giancarlo Esposito Mismo en Ubisoft Pusieron un post Twitter De que se molestaron Y pusieron el Esposito así Fumando un tabaco El tabaco de él Era porque parece Que alguien de Sony Puso el listing De Far Cry 6 En PSN Antes que saliera Ya 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 Y ellos se molestaron Como que Hello Hello Este es mi lanzamiento Pero lo estás quitando Sí Y piensa bien Dime tú Cada juego de Ubisoft Son liqueados Yo pienso que a veces No son liqueados Yo pienso que a veces Los tira a propósito Para ver ¿Cómo reacciona la gente? Bueno Pero el link de Valhalla Que salió reciente Eso no creo que fue a propósito Porque eso era Eso era una versión vieja De Sí que no se veía bien Sí no se veía bien Muchos gente se quejaron Y ahora la gente Vieron el final del Valhalla Y ahora le gustaron Exacto Que vaya Voy a hacer un paréntesis aquí Yo vi partes bien raras En el trailer de Valhalla En la animación de las voces Y la boca Sí no sé si Obviamente En noviembre En falta de noviembre Obviamente Quieren Enseñaron un gameplay Que fue lo que prometieron Lo más importante Se vio bien Sí lo empecé Se vio bien Obviamente pues la animación De la boca Pues vemos que requiere Un poquito de trabajo Porque hay partes Que se ven bien Exacto Pero esas partes como Que si me vi Los quests Que son side quests Como tal me vi Es como que Se ven medio chipichapi Exacto Pero vamos a ver Vamos a ver eso Pero sí Five Cry 6 Sale en febrero de 18 El 2021 So que ya sabemos Que automáticamente Obligado tiene que estar Para Play 5 Y Xbox Series X No sabremos Si incluyeran Play 4 Y Xbox One Exacto Para mí sería una buena idea Es que lo sacaran Para la next gen Obligada a la gente A comprar el otro Y está súper bien Este juego sale Para todas las plataformas So que básicamente No es exclusivo de nadie Que tú digas Como que no Excepto Switch Excepto Switch Verdad Que Switch sigue A 480 La calidad No está tan mal No está tan mal No es verdad Básicamente verdad Eso es verdad ¿Habías visto tú Otra conferencia? Sí Pero verdad Había otro juego De Ubisoft Ah perdón Había Que mucho Eso ha sido Mucho delay También este juego Este ¿Cómo se llama? Watch Dogs Watch Dogs Que tenía hasta fecha Para abril De este año Y lo movieron Y lo movieron Lo movieron Y lo movieron otra vez Y no vi la fecha No me acuerdo De la fecha No vi la fecha Vamos a chequearlo Aquí rápido Pero anunciaron También otra vez Por favor Chequese si tiene fecha Pero además Que anunciaron También anunciaron Brawlhalla Que ahora viene Para celular Ahora Si tienes una persona Que te gusta jugar Ese estilo Como si fuera Smash Pero usando Los personajes de Brawlhalla Que también tienen Otros personajes Como Tomb Raider Y otros personajes exclusivos También allí Puede jugar eso también Bueno dice que Watch Dogs Estrenada el 29 de octubre Del 2020 29 de octubre 29 de octubre Pues vamos a ver Si por fin No se mueve de nuevo Y por fin La gente puede jugar ese juego Wow ¿Sabes que es lo cómico? Acabo de leer aquí De las consolas que va a salir ¿Verdad? Y sale para todo ¿Verdad? PlayStation 5 PlayStation 4 Xbox One Xbox Series 6 Y dice Stadia 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 Yo no sé Que le pasa a Stadia Creo que la tecnología La idea está bufiada Pero la tecnología Todavía no sé Ellos tienen La idea concreta Para hacerlo Y ejecutarlo Sí Es que todavía están Como 10 años adelantados En lo que quieren lograr Sí no Y es como Dame la opción de cloud Exacto No que sea siempre cloud Xbox va a tener cloud Pero es otra opción Exacto Si quiero jugar físico Y quiero tener el disco Conmigo Lo puedo tener Exacto Exacto Así que no me limites Punto No me limites Exacto Pero este día Good luck buddy Good luck Bueno el perro está ladrando Significa que tenemos que terminar Pero entonces Zumba ahí lo que viste Sí Hubo también otro direct Ayer No ayer no El sábado Pasado Ok Devolver Digital Hicieron un direct Literalmente fue Devolver Digital Direct Y se parece a un direct Casi copy paste Pero ellos hacen eso a propósito Por parodiel Ok So Así como si ves Uno de ellos Tú sabes que eso es una cosa loca Son juegos indie Son juegos indie Pero su direct Además de enseñar el juego Ellos hacen como un cortometraje Y tiene continuidad Si tú ves los directs pasados Tienen una historia Ah brutal Sí Ahora mismo aquí Es una cosa loca No quiero spoilers Pero indie Para el que no sepa Es un juego independiente No es un juego triple A No es un juego que tenga Por el que un juego Como Assassin's Creed Tenga mil empleados Bregando con él Un juego indie Tiene 15 personas Hasta una persona Hasta una persona Pero sí Pero no, no creas Si tú tienes la oportunidad De checar estos juegos indie Son buenos Son buenos Son muy buenos Mi favorito es Shobo Knight Está en mi corazón Ah Shobo Knight Ya sé cuál es Shobo Knight Yo creo que Sí es indie Aunque es de Playstation exclusivo Yo jugué con Grigini Me gustó mucho Con Grigini Sí es bueno Pues En este Devolver Direct Ellos enseñaron varios juegos Creo que enseñaron Shadow Warrior 3 Ok Que es como si fuera un Doom Pero tipo Japones Samurai Ok Es bien violento Super bloody Este Más que Doom Para mí Es demasiado Desmembreamiento Ok Este Pero Yo no lo pude ver completo Pero hicieron algo interesante Ellos Hicieron Una convención digital Ok Tú puedes ir ahora mismo En Steam Y es gratis Totalmente gratis Se llama The Future's Future Is Canceled Ok Y es literalmente Es un juego FPS First Person Tú eres una persona Que va a asistir a una convención Cancelada Pero en verdad En verdad Es que tú estás entrando a la noche Y estás ¿Cómo se dice? Breaking in Infiltrándote Estás infiltrando a la convención Antes que abra Ok Y tú entras Y hay unos robots Que están guardando Todos los booths De la convención como tal Ajá Y tienes que entrar Este Y tú La misión es Ir a esos booths Y chequear los juegos Ok Y en vez de que Estás viendo el direct Puede Es un Una convención interactiva Virtual De que puedes ir a los booths Como tal adentro Mirar Interactuar con ellos Y ver los trailers Que viaje Bien cool Y tiene su propia historia Si 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 No quiero decir mucho Tiene su propia historia A ver Que lo que tengan PC En Steam Está gratis Si Hay un villano Que es el voice actor Que hace del Sobre el nombre Pero saben Doom Es el robot ese Que te ayuda Si sabes Pues ha jugado Doom Pero tú sabes Pero él está El voice actor de él Y tú tienes que Ver todo Y adquirir un guante Y adquiere el guante Y algo pasa Pero eso descubre tú Pero cositas como esas Lo que ahora Adaptándose con toda Esta situación Con COVID Esas cosas son bien Bien creativas Que ahora mismo Creo que también Y necesarias Exacto Es necesarias también Porque se meten En este tiempo ahora Pero es O sea con nuestra seguridad De no ir a un lugar Como tal Para no infectarnos O lo que Por cualquier razón Pueden hacer cosas Como eso Como ahora mismo En DC Van a hacer un evento Llamado FanDome Este en agosto Que igual mismo Es una convención virtual No sé si van a hacerlo Como este Que literalmente Es un juego Es un juego Exacto Pero va a ser virtual Esto para el futuro Yo creo que Promete Promete Y podemos seguir Viendo cosas Hasta mucho mejor Súper Súper Y aquí nos pueden Escuchar En Respawn The Gamer's Pod Por la plataforma Webba.tv Vamos a estar Todos los martes Aquí metiéndole duro Mi nombre es Jafet Tiburón Mi nombre es Benjamín Rivera Y me conocen como Jafet Tiburón Y me conocen como Mr. Benji Rivera Con clase Yo lo dije mal Yo lo dije mal Tenía que decir Jafet Marrero Fue mi culpa Fue mi culpa Muy bien Así que nos veremos Pronto Y nosotros vamos Ponernos a jugar A ver que Hablamos la semana Que viene Si vamos Vamos a jugar Las cosas Nueva que viene Dale se cuidan Combo Later bros VAMI VAMI Tienes VAMI 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 ¡Gracias!